¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede? Oye, ¿por qué no asiste la cámara? Oye, ¿cómo es? Muy buenas atrasas ¡¿NAS VEZ?! No sucede nada Bueno, vamos ¿Qué es de la tele? No importa, cierto ¡¿Qué le voy a la cámara?! ¡Hola! ¡Hola, Freddy! ¡Hola! ¡Ah, la ven, pasa mi mamá! No, no tiene nada que sea Bueno, ¿pero por qué no grabamos? No, no entiendo Ya tiene Alguien ¿Por qué? ¿Estás jugando el M? ¿En serio? ¡Qué malos! Bueno, qué importa, vamos ¡Hasta pronto! ¡Gracias!